Hola, bienvenidos, mis queridos oyentes. Dios me los bendiga muchísimo. Paz y bien para todos ustedes. Estas son las últimas noticias que están sucediendo. Atención, Juan Guaidó prometió llevar a la calle su mensaje para recuperar la democracia en Venezuela. Está más que decidido de sacar a Nicolás Maduro y a toda su pandilla del Palacio de Miraflores. Y no se cansarán hasta lograr su objetivo. El presidente interino convocó a encuentros municipales este sábado. Dijo que trabajará junto a los ciudadanos en esa lucha contra el régimen madurista. En la siguiente noticia, un grupo de economistas le pidió a Nicolás Maduro publicar el presupuesto nacional, que no lo hace desde 2016. No le conviene publicar todo eso. Se han comido al país, lo han devastado. Atención, el grupo denunció además que las cifras fiscales son una incógnita desde 2009. Al igual que el Producto Interno Bruto, la balanza de pagos y los datos de pobreza. Así esperamos que esos delincuentes salgan muy pronto del poder, para que los venezolanos tengan su pronta libertad, que han estado esperando por más de largos 22 años. En otra y última noticia, la oposición venezolana advirtió que la imposición de visas no frenará el flujo migratorio. Mientras Nicolás Maduro esté allí en el poder y toda su pandilla chavista, los venezolanos escaparán del país. El dirigente David Smolansky cuestionó la decisión del gobierno costarricense de solicitar este requisito a los venezolanos y dijo que el éxodo de ciudadanos no pasará mientras se mantenga la dictadura chavista en Miraflores. Bueno familia de YouTube, esperamos que Venezuela recupere la democracia y la libertad y que se respeten los derechos de libertad de expresión y los derechos humanos de cada ciudadano venezolano y que se preocupen por la salud, que los hospitales tengan todo lo necesario para atender emergencias. Eso es lo que deseamos para nuestros hermanos y hermanas de Venezuela. Hasta pronto mi querida familia de YouTube. Dios los bendiga muchísimo, les de sanación y salud. Paz, alegría y felicidad. Hasta pronto. Gracias por ver el video.